Ahorro energético y mayor capacidad de producción en procesos químicos es lo que permite un nuevo proceso para la obtención de moléculas orgánicas que han desarrollado investigadores del Instituto de Tecnología Química Centro Mixto de la UPV y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Esta patente consiste en un nuevo procedimiento para la obtención de moléculas orgánicas con propiedades surfactantes derivadas completamente de la biomasa, concretamente de alcoholes grasos y de una molécula denominada 5-hidroximetilfurfural. El proceso patentado se aplica en la industria química, farmacéutica, cosmética, textil y alimentaria, y más concretamente en el sector de los jabones y detergentes, tiene varias ventajas. El proceso que nosotros hemos patentado tiene varias ventajas que consideramos que son importantes. La primera de ellas es que se realiza la síntesis de estos compuestos en tan solo dos pasos, con alta selectividad y altos rendimientos. En segundo lugar, que la utilización de catalizadores heterogéneos, como es el caso, nos permite acoplar estas dos etapas en un único reactor, lo que supone una intensificación del proceso con el consiguiente ahorro económico y energético. Además, la estabilidad del catalizador permite que sea reutilizado repetidas veces, lo que ofrece una alta capacidad de producción, a lo que hay que sumar ventajas medioambientales, entre otras razones porque el único disolvente utilizado en el proceso es el agua.